e arabia saudita en este momento no le interesa dañar sus relaciones diplomáticas con turquía a raíz de este incidente del año pasado octubre ustedes se acuerdan que este periodista jamal khashoggi del periódico el washington post fue acribillado al interior del consulado de arabia saudita en turquía obviamente como dice el heredero príncipe mohammed bin salman de arabia saudita él dice que sin pruebas no deben culpar a su país y que quien tenga pruebas al respecto de enviarlas por los conductos respectivos del sistema de la justicia de arabia saudita en este momento lo que es muy claro es que el presidente de los eeuu donald trump quiere proteger a capa y espada de ese contrato que firmó con el padre del príncipe heredero de 110 billones de dólares de venta de armamento de aviones por parte de los eeuu y donald trump considera este negocio algo que es sumamente importante sin embargo quedan asuntos todavía sobre los cuales no hay pruebas este asunto de sobre este presunto asesino este médico forense que viaja a ostambul y que con una sierra cortó el cuerpo de kashoggi también muestran vídeos de como una suplantación de un hombre parecido a kashoggi la única diferencia que éste tiene tenis y kashoggi tiene sus zapatillas normales quedan muchas dudas al respecto de si en realidad fue por orden de el príncipe heredero que se mandó a darle muerte a este periodista que en sus artículos él hacía mucho énfasis en que en arabia saudita no había respeto a la libre expresión y es por eso que más que una amenaza por parte del príncipe heredero lo que en el ámbito internacional no ha caído bien es como este hombre este príncipe se atreve a amenazar a quienes hagan escriban artículos o presenten informes diciendo que él estuvo encargado de mandar a matar a este periodista si todavía hay unas pruebas fílmicas sobre las cuales él y su grupo de asesores no han podido refutar como el tema de la suplantación de este hombre que estaba al interior del consulado como el tema de que los restos de este periodista todavía no han sido encontrados es muy importante para demostrarle al mundo que arabia saudita no tuvo nada que ver con este crimen el que hayan unas pruebas contundentes y que no que el tema de las relaciones comerciales de donald trump de los estados unidos con arabia saudita como algo que es más importante que esclarecer la verdad así como es tan importante el derecho a la libre expresión que tanto proclamaba que tanto defendía kashoggi de igual manera es muy importante para el mundo que prime la verdad sobre cualquier tema de negocios como los que está ahora esbozando el presidente trump que dice que son tan importantes que amerita ponerle punto final a esta investigación y que ese punto final todavía no ha llegado hasta que no hayan pruebas contundentes mañana con otra historia por este canal tengan un feliz día